Alme ¡Buenos! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Eres de acá! ¡Vamos! ¡Aquí al frente, por favor! ¡Aquí por favor! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Buenos! ¡Con tesoro! ¡Aca por favor! ¡Face a face! ¡Face to face! ¡Cara a cara, por favor! ¡Cara face to face! Una de espalda, espalda con espalda espalda con espalda espalda con espalda ¡Ojalá! ¡Puño, puño! ¡Puño, puño! ¡Puño, puño! Un poquito ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Suerte! ¡Dios los bendiga, chicos! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!